Pues ahora mi gente haciendo sopita de pollo porque todavía está frío, así es que miren, ya tenemos todas las verduritas y le vamos a echar repollo, el repollito chino como decimos nosotros, miren así viene, les voy a mostrar, miren, como un repollito cabal, así es que ahora lo vamos a deleitar con otro repollo diferente, oh, se me cayó, bueno, vamos a ponerlo, así es que ya les enseñamos como queda la sopa, así que no se lo olviden, miren, miren así quedó el caldito, ya con el repollito chino que le decimos nosotros, miren, que rico, y con su elotito, unos pedazitos de yuca, calabacita y su pollito, miren que rico a deleitarse, no se les olviden, miren, Gracias por ver el video